a ganadores y perdedores, donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street y en la Bolsa Mexicana de Valores, además de otros temas de negocios, economía y finanzas. Comenzamos. El día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que el Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2018 en nuestro país registró un crecimiento real de 1.1% respecto al cuarto trimestre de 2017 con base en cifras ajustadas por estacionalidad. El organismo detalló que las actividades primarias, agricultura, pesca, ganadería, caza y caza reflejaron una desaceleración respecto a los dos trimestres anteriores al reportar un crecimiento de tan solo 0.8%, esto respecto al periodo octubre-diciembre. A su vez, las actividades secundarias, aquellas que engloban a la industria manufacturera del país, mostraron una variación trimestral de 0.7% tras tres trimestres consecutivos de pisar terreno negativo. En su variación anual, el PIB nacional reportó un crecimiento de 2.4% con cifras desestacionalizadas, mientras que las actividades primarias crecieron 5.1%, las secundarias no mostraron ninguna variación y las terciarias crecieron 3.1% a tasa anual. Esto es lo que nos da a conocer el día de hoy el Inegi. Y por otro lado, el indicador trimestral de la actividad económica estatal informó que 18 estados de México crecieron por arriba del promedio nacional de 2% en 2017. Estos son los cinco estados que más crecieron. En primer lugar, vemos a Baja California Sur, que reportó el mayor crecimiento de 12.5% anual promedio con base en cifras originales. El segundo lugar lo ocupa Puebla, que creció 6.8%. El tercer escaño lo ocupa Morelos, con 4.7%. El cuarto, Guanajuato, 4.5%. Y el quinto lugar es representado por la economía del Estado de México, que aumentó 4.5%.